María Rubio fue una primera actriz, dramaturga, directora y guionista mexicana. C. Le recuerda por su representación impecable de Catalina Krill. En la telenovela Cuna de Lobos en 1986. En 1994 hace su participación como primera actriz. En la telenovela Imperio de Cristal en el papel de la villana Livia Arismendi. En 1997 hace su actuación estelar en la telenovela Amada Enemiga. En 1999 estelariza la telenovela Amor Gitano en el papel de Isola. Entre 2001 y 2002 antagoniza la telenovela Salomé. En el papel de Lucrecia de Montesino. En el 2008 hace su actuación estelar en la telenovela Querida Amiga. Compartiendo créditos con Ana Lajevska y Carmen Becerra. En el 2011 trabaja en la telenovela Una familia con suerte. Compartiendo créditos con Arad de la Torre. En 2001 presenta sus historias en la telenovela La señora de Villanueva, Daniel Castro y Sergio Sendel. Luego de su participación especial en este proyecto. Anuncia su retiro definitivo de la actuación por cuestiones de salud. Lamentablemente María falleció a sus 83 años de edad.